Comenzó operación esta aerolínea bajo costo volaris aquí desde la Ciudad de México al aeropuerto John E. Kennedy de Nueva York pero lo interesante es que hemos podido a lo largo de estas horas, este día que llevamos aquí bueno pues recopilar el sentir, no de todo, pero el sentir de buena parte de la gente sobre todo hispana y mexicana con la cual nos hemos encontrado aquí en la Gran Manzana y bueno, se lo puedo resumir en incertidumbre dado que bueno, pues por todo lo que ya sabemos que ha dicho, que ha promulgado que le han reputado al presidente Donald Trump la población documentada e indocumentada, déjame decirte, pues no vive con esta incertidumbre porque no saben que en algún momento vaya a cambiar esta ley migratoria o esta forma de cuidar la ciudad que quieren lo hemos escuchado, el presidente Trump quiere de pronto porque cada policía en la ciudad, no solamente Nueva York, sino en todo el país se convierte en un agente migratorio y esté verificando los documentos hoy estuvimos en el consulado de México, aquí en la ciudad de Nueva York y pudimos platicar con el consul que se encarga precisamente para los asuntos de comunicación más, iba con Carlos Guerrero, hizo, y es bueno, pues nos dijo que hay una campaña en medios electrónicos y en medios tradicionales aquí en Nueva York para que la gente mexicana documentada, indocumentada, incluso la gente que viene por viaje de placero de negocios, tenga a la mano los datos del consulado y en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, que llegaran a tener un problema de tipo migratorio o alguna detención aleatoria o por alguna circunstancia, que de inmediato se pongan en contacto con el consulado de México en Nueva York, nos confirmó que hasta la fecha no ha habido redadas, por lo menos en la ciudad de Nueva York, la circunscripción que comprende este consulado, que es en Nueva Jersey y la cercanía Princeton y Trenton en Nueva Jersey, no ha habido redadas como tal donde gente del CBP, de la protección fronteriza, pues esté verificando documentos o vaya a los centros de trabajo, sin embargo, nos dice que están muy atentos no lo han descartado, que están, bueno, pues trabajando en constante comunicación con la Subsecretaría para los Unidos de América del Norte y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Embajada en Washington para poder brindar esta asesoría a los mexicanos que están en este lugar de la Unión Americana, la ciudad más poblada de los Estados Unidos pero insisto, hay mucha incertidumbre, sobre todo porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que vaya a decidir próximamente con relación a la migración Donald Trump vimos, y aquí nos lo comentaron, que suavizó un poco su discurso ayer que estuvo en el Congreso de los Estados Unidos ahí en Washington pero también se ha dado a conocer que a próximas fechas emitirá un nuevo decreto diferente al que recutaron para poder, pues, mantener el control, como él dice de las fronteras y prevenir en esta, pues, paranoia, como lo ven mucha gente y como lo vemos, pues, del presidente Trump con relación a la migración Oye, tu percepción, José Antonio López Sosa, ¿cómo te fue personalmente con esta situación de Trump frente a los que ahora sí que a los visitantes? Obviamente, tú llegaste en plan de periodista, quizá eso ayuda un poco pero, ¿cómo sientes? ¿Has tenido la oportunidad de platicar con algunos migrantes, algunos inmigrantes que están por ese rumbo? Sí, pues, fíjate que no fue nada sencillo, curiosamente nos tocó la revisión aleatoria nos tocó la segunda inspección ayer llegando aquí al aeropuerto John F. Kennedy junto con muchos otros mexicanos que veníamos en el vuelo incluso te comento que a la subdirectora de Mercadotecnia de la aerolínea de Volaris también le tocó la segunda inspección y bueno, en realidad, en lo personal no noté algún... ha habido muchos rumores que si revisan los teléfonos celulares que si buscan, si uno trae memes de Trump me parece que estos son rumores no vi, no me tocó y con la gente con la que he platicado no conozco a nadie que haya padecido una revisión de ese tipo las revisiones continúan siendo, pues, aleatorias y fuertes como han caracterizado siempre a los Estados Unidos la verdad es que es un país, como tú sabes, que siempre ha vivido con el miedo a diferentes factores en el mundo y esto los ha hecho, pues, hacerse, pues, muy ariscos en el momento de la revisión y la gente con la que he podido platicar, sobre todo en restaurantes sobre todo, pues, la gente que trabaja en el servicio público de la ciudad y gente con la que conversamos en el consulado que, por supuesto, cuando les pregunta uno del tema migratorio se resisten a que uno los graves porque, pues, no saben en algún momento si esto llega a salir aquí o si les llega a provocar una persecución pero la verdad es que hay preocupación hay preocupación y a pesar de estos hechos del propio consul Carlos Gerardo hizo y del consulado de México, Nueva York la gente no acaba de confiar en la protección y asistencia consular que puedan tener porque nos dicen, sí, ellos nos pueden asistir pero al final la ley que se impone es la del servicio de migración de los Estados Unidos e incluso quienes ya tienen residencia y están de forma legal viendo aquí desde hace muchos años pues, están pensando con algunos que hemos platicado en apresurar su naturalización para evitar que en algún momento llegue a cambiar la ley y les pudieran negar un refrendo de su residencia permanente Efectivamente, pues, entonces, lo que estamos buscando es acabar con rumores tú, entonces, ahorita, ¿cómo percibes, José Antonio López Sosa, a la gente que está habitando en Nueva York? ¿Lo ves como siempre o lo ves un poquito más tenso el ambiente? No, más tenso el ambiente Mucho más tenso Y, te repito, con incertidumbre La gente tiene incertidumbre, sobre todo la gente hispana, la gente mexicana porque no saben cuál se ve el siguiente capítulo en este tema de la relación bilateral y sobre todo de la migración con relación a México y Estados Unidos Entonces, nos comentaban cuando estuvo el gobierno, las dos administraciones del presidente Bush la gente ya sabía desde el principio cuál era su objetivo y cómo lo iba a ir formando Cuando llegó el presidente Obama Bueno, dicen aquí, nos quedó a deber porque nunca hizo una reforma pero tenía la gente idea de hacia dónde, sobre todo de la parte mexicana hacia dónde se iba a dirigir o encaminar la política con relación a los migrantes La incertidumbre es porque, pues, ahora nos comentan, es un común denominador no saben cuál será el siguiente capítulo en esta era del presidente Trump No saben si, pues, irá a endurecer todavía las políticas contra los que ya están viviendo aquí legales e ilegales Sí se vive un clima de tensión y de incertidumbre No con relación al trato, no he visto ningún caso de discriminación Estuve caminando prácticamente todo el día aquí en la zona centro de Manhattan No he notado, no me han comentado algún caso de discriminación de persona a persona o en algún negocio, más bien es un temor con relación a las políticas migratorias y a lo que pueda ocurrir con probables redadas que, insisto, hoy el consulado nos ha confirmado no hay tales en la zona de Nueva York pero como no se descartan, hay mucha incertidumbre en la población hispana y mexicana en particular Correcto, José Antonio López Sosa ¿Algo más que quieras compartir con nosotros aquí en el punto crítico? El día de mañana, si me permiten, les enviaré con algunos audios de la gente con que se ha permitido que la grabemos para que puedan tener que ser compartidos con su audiencia y escuchen de viva voz, bueno, pues el sentir de gente hispana e incluso gente de segunda o tercera generación de origen mexicano cuál es la opinión particular que tienen con relación a esta situación y a esta coyuntura que vale la pena escucharlos porque así nos queda claro, bueno, la percepción de quienes viven de este lado de la frontera Pues agradecemos mucho tu participación también aquí en el punto crítico y te deseamos un feliz regreso aquí a la ciudad José Antonio López Sosa del noticiero de Viaje en Fórmula Hasta luego Hasta luego, un poco de gracias Bueno, pues eso es muy importante y nos gusta aquí en el punto crítico tener los pelos de la burra en la mano y bueno, pues fuera rumores Aquí lo que queremos exactamente compartir con usted es lo que se siente, lo que están percibiendo nuestros paisanos allá, en este caso Nueva York y bueno, pues extraordinario punto de vista el que nos acaba de dar un amplio panorama José Antonio López Sosa esta tarde Vámonos ahora a Economía y Finanzas Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Durante el discurso del...